Hola a todos, bienvenidos a una entrega para el canal, les presento el Halay Dawn Link que acaba de salir hace poquito por los chicos de Lambda Generation Bien, en este caso seremos Freeman, como siempre pero este sector es casi parecido Acceso seguro Este y oeste ¿Puedo simplemente cambiar a otra antena? No, en este caso vamos a tener que centrarnos en guardar para no cometer errores Perfecto, cargado al máximo Ahí está Este es el peor plan del mundo Pero es el único camino Por favor, Gordon, si tomas el elevador de mantenimiento Puedes ir a los soldados y hacer su camino hacia el campo del DELFA Recomendices la antena si la ves Activate, Gordon, y vuelve como rápido posible El militar probablemente verá el señal adicional Y encontrará esto muy rápido Y sé que puedes hacerlo Bien, seguíme, Gordon Te llevo al elevador ¡Suscríbete, Gordon! No me vayas, Gordon No me preocupo de tus habilidades No me preocupo de que este tipo de gato todavía está funcionando Acá tenemos que activar una antena Y volver al área del principio Para ir al acceso Seguro que está ahí Pero mientras tanto Vamos a buscar esta antena Y activarla Antes de que el bombardeo nos pille O sea, o sea, tendrás muchos amigos nuevos que vienen Bien Ya Una vez empecemos Con el gameplay Eso es Vamos Nos metemos en este ducto Los militares por suerte están arriba No se percatan de nuestra presencia aquí Bueno Debo decir que este mod salió hace poquito Recién, recién Sacado del horno O pan caliente Lo cual ahora vamos a jugar Acá mis amigos de Thin Jugando Bien Están ahí No saben que existo O no Mejor que ni lo sepan Yeah Voy a pegarle un O trazo así O trazo así Bien 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 Nos vamos a tener que ir Por acá Bien Bien Vamos Bien Bien Muy bien Entrando al área de Black Mesa ¿Qué te crees para dispararme vos? ¡Jujú! El meo misil Ahí está, pintado más oscurito queda mejor Guardamos aquí, por si las dudas Y después guardamos constantemente Para no empezar por el lugar donde guardamos ¡Ah! Bien Bien Arriba Guardamos Esta antena que ustedes ven aquí chicos Tenemos que mandarla a la superficie Y tener cuidado de que no se nos caiga el techo encima No tardarán en llegar el refuerzo Bueno, cuando la antena haya llegado al cielo O sea, cuando esta plataforma termine de subir Ahí van a caer los bombardeos Lo cual nosotros no podemos pasar por acá Porque se va a desbordar Y nos va a bloquear el lugar Y nos quedará ahí más por aquí Vamos Vamos ¡Chá! Bien Vamos Ahí ya quedamos Eso sí estuvo buena Me recuerda a un nivel de claustrofobia Así es pobrecito se ahorco no importa ya tenemos la luz nuevamente su cabeza de insecto es más fácil de detectar no 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 esta sí que se veía distinta a las otras vaya, ahora sí abre la malnacida puerta, ¿quieres? ahora sí podemos, adentro oh my gosh bueno, ahí termina el mod me espero que les haya gustado fue muy buen mod, la verdad me gustó mucho el doming así que nos vemos en la próxima entrega chiquillos nos vemos, bye